Para garantizar la seguridad de los transeúntes del puente de Villa Taxi y respondiendo a los compromisos pactados con la comunidad, el secretario de obras Efraín Quintero realizó la visita de inspección para constatar la ejecución de las obras complementarias en esta infraestructura. En días pasados hicimos unos compromisos a la construcción y la instalación de unas barandas que ya fueron instaladas este fin de semana y que vamos a seguir cumpliéndole a toda la comunidad de cara a la seguridad y por supuesto la finalidad de esta obra tan esperada por todos los vallenatos y por supuesto de este sector de que ya está ejecutada al 100% pero que son obras complementarias que sin duda alguna van a ayudar a la seguridad de los peatones. A la visita de inspección al puente asistió la Contralora Municipal Angélica Olarte quien junto a su equipo de trabajo, contratista y funcionarios de la Administración Municipal asistieron en cumplimiento al plan de vigilancia y control fiscal correspondiente a la vigencia 2021. Inicialmente nosotros nos encontramos en desarrollo del plan de vigilancia y control fiscal correspondiente a la vigencia 2021. Esta obra hace parte de nuestro programa de auditoría. Hay unos compromisos donde se garantiza por ejemplo la continuidad del peatón con una escalera, unos reductores de velocidad que son obras complementarias en virtud de proteger a la comunidad y que cuando esta obra ya sea culminada se disminuyan esos riesgos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.